Plumbo House of Pleasure Se presenta La melodía del tele El pacto se rompió Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío Dime que te pasó No puedes olvidarme Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella 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 Como tu mente Maquiné Ella Cuando es la mía Yo estoy mujer No quiero más pelea No Más pelea Ella me dijo Le llamo luego Piensa que estoy en el perreo Que tú sabes peor Que tú sabes peor Que tú sabes peor Ahora Ahora me está buscando Si no le contesto Ella se desespera Y se desespera Yo estoy haciendo lo que le hacía Ella 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 Como tu mente Maquinéa Cuando es la mía Cuando es la mía Estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y yo te dije Y yo te dije Que tú iba a volver pa' atrás Que nadie como yo Ven y te iba a tratar Yo estaba seguro Que tú estabas equivocada Pero tú decidiste Por la vida volar Y vuela, vuela Vuela, vuela Si quieres probar Dale prueba Si no vale la pena Mejor que se muera Que yo sigo tranquilo Gozando de la buena A mi tú no me vengas A montarles escenas A mi tú no me vengas Como el culto de novela Sabes que por ti Yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías Lo quería en otras ganas Si dejo que Me domine la mente Llame insistente Con celos Con huecos Que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que Me domine la mente Ya me insistente Con celos Con huecos Que yo no le creo No Por eso Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Ella 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 Como tu Nueva De lo que le hacía A mi tú no le creen Ramón No 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 House of Pleasure Mila Records, estos son los míos Voy a ello contra cualquiera La Fórmula